Hola amigos, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Simón Gómez para quienes no me conocen y si ese es el caso, los invito a que se suscriban por aquí abajito que ya tenemos más de 130, 140 videos financieros y muchos videos hablando sobre tarjetas de crédito y demás. Entonces, por favor, consideren parcharse por acá. Seamos amiguitos, sobre todo el tema de suscribirse es que ya estamos llegando a los 20 mil suscriptores. Entonces, si nos pueden colaborar con esa meta, hagamos que crezca la comunidad. Todo chido, todo muy bien. Gracias. Como bien sabrán, la mayoría de ustedes, o bueno, los que llevan por aquí un buen rato en el canal, de pronto si son nuevos, pues no tendrán ni idea. Pero aquí ya hemos hablado de la mayoría de tarjetas de Bancolombia, sobre todo las del segmento premium. También hemos hablado de la cuenta de ahorros. A Bancolombia le hemos tirado duro, le hemos tirado suave, les hemos dado el beneficio de la duda. Yo sigo ahí como que no me encanta Bancolombia, pero a veces es como, hey, algunas cosas las hacen bien, ¿para qué? Y lo que quiero hacer es ya como terminar la serie Bancolombia. Quiero ir así, macheteando, sacando todas las tarjetas. Entonces, vamos a hacer todas las que nos faltan lo más pronto posible. En el caso del día de hoy, vamos a estar hablando sobre la Mastercard clásica. No sé cómo había omitido esta tarjeta. Ya habíamos hablado de su contraparte, la Visa clásica. Bueno, de su competencia directa, la Visa clásica, que había dicho que me gustaba esa tarjeta para hacer de pronto una primera tarjeta. Me parece una tarjeta interesante. Entonces, vamos a ver la Mastercard clásica. Recuerden, de todas formas, que yo no soy un asesor financiero y todo lo que digo acá es mi opinión personal. Ahora sí, qué pena la introducción tan larga. Vamos a la página de Bancolombia con su Mastercard clásica. Entonces, aquí el título de la tarjeta. Como la vemos, blanquita. La Visa clásica es más o menos lo mismo, solo que con el logo de la franquicia Visa. No me gusta ese diseño. La verdad, en general, los diseños de las nuevas tarjetas de Bancolombia, así como todos modernillos, con el logo así todo grande. No soy fan. No soy fan. Muchos de ustedes me han dicho que sí, pero déjenme saber de todas maneras en los comentarios. El color blanco para una tarjeta de crédito no se me hace como lo más interesante de la vida. Pero bueno, eso es solo hablando en temas de diseño. Yo sé que a muchos de ustedes les importa. A mí me importa, pero a la vez sé que a muchos de ustedes no. Sigamos con la vida. Continuemos. No nos quedemos ahí. Siempre sabemos que Bancolombia pone el beneficio principal de sus tarjetas aquí, como justo bajo el título. Entonces, 200 dólares al año de seguro de protección de compras por daño accidental o hurto durante los primeros 45 días. Para una tarjeta de crédito de categoría clásica, esto es bastante bueno. Veamos cuáles son sus beneficios. Entonces, cobertura en viajes. En caso de accidente o enfermedad, cubrimos los gastos médicos para ti y tus beneficiarios. Eso es un buen beneficio. Hay que saber hasta cuánto cubren. Pero bueno, está bien. Casillero virtual. No se me hace demasiado interesante. Sobre todo, pues no mucha gente aprovecha este tipo de cosas. Ofertas y descuentos. Participa en concursos y sorteos. Disfruta ofertas y promociones en comercios aliados. Respaldo en todo el mundo. Si pierdes la tarjeta, te entregamos una temporal y un anticipo en efectivo. Bueno, eso es por parte de Mastercard. Eso no es tanto por parte de Bancolombia. O sea, alertas y notificaciones, pagos sin contacto, afiliación de pagos, avances. Aparte de lo de la protección de compras, está como, están muy buenos los beneficios. No están malos. De todas maneras, recordemos que es una tarjeta clásica, una de las más básicas que existen. Pero pues, fabuloso no está el tema de los beneficios. No está mal, pero es una tarjeta clásica de todas formas. La otorgan, a partir de ingresos, un salario mínimo legal vigente. Cupo lo dan entre 400 mil y 4.9 millones. A partir ya de los 5 millones, entramos a la categoría oro. Por favor, comenten si quieren que hagamos el video de la Mastercard Gold. Déjenmelo saber en los comentarios. Edad 18-84 años. Cuota de manejo, 6 meses a 0 pesos. Por cada 6.600 pesos, en compras 6 puntos Colombia. 6 meses a 0 de cuota de manejo si solicitas la tarjeta por internet. 24.590 pesos mensuales es la cuota de manejo oficial de esta tarjeta. Recuerden, eso de la cuota de manejo 0 por 6 meses es si se solicita por internet. O a veces también cuando a uno se le ofrecen telefónicamente. Recientemente a un familiar le ofrecieron la Gold, pero le dijeron, como se la estamos ofreciendo nosotros a través de la línea telefónica, le vamos a dar 6 meses sin cuota de manejo. Me preguntaron, ¿qué opinas? ¿La debería aceptar o no? Y yo como, pues sí, igual te dan los 6 meses sin cuota de manejo gratis. Dentro de unos meses puedes llamar a cancelarla. A ver si te hacen cambio de categoría, cambio de franquicia y lo que sea. Y así de pronto uno va aprovechando el beneficio de la cuota de manejo 0 por un tiempo más. Entonces pasemos a lo que sigue entonces, que aquí nos dicen asistencias, asistencia al hogar. Para no hacer el video muy largo, no voy a leer todo esto, pero pues dejo ahí para que pausen ustedes si quieren leerlo. Pero continuemos con la vida, que la vida es solo una. Asistencias en viajes nacionales, esto me gusta. En Colombia, cuando estás por fuera de la ciudad en la que vives, puedes solicitar servicios, traslados y gastos médicos por enfermedad o accidente. Localización y envío de medicamentos urgentes. Compensación en caso de demora del equipaje o pérdida del mismo. Eso está muy bueno para una tarjeta clásica. Asistencia en viajes internacionales. Durante los primeros 100 días del viaje, puedes acceder a servicios, traslados y gastos médicos por enfermedad o accidente. Compensación en caso de demora del equipaje o pérdida del mismo. Gastos por urgencias odontológicas. Hasta $35,000 dólares. Que es un montón, aunque puede que en el extranjero esto no sea tanto. Asistencias al vehículo en Colombia. Si el vehículo averiado o accidentado está a tu nombre, puedes solicitar. Tres servicios de envío y pago de grúa en caso de accidente o avería hasta por $200 dólares cada servicio. Tres servicios. Creo que me falta una de esas aquí. Señores de Bancolombia. Temas gramaticales. Nada muy grave, pero chévere si lo corrigen. Carro taller por emergencia y chofer en caso de imposibilidad para conducir debido a accidente ilimitado por eventos. Servicio de traslados o gastos de hotel cuando tu vehículo necesita reparación y asesoría jurídica. Y seguros. El seguro de protección de compras que ya lo habíamos visto. Las compras hechas con la tarjeta están aseguradas por daños accidentales o robos hasta $20,000 dólares. Eso es un montón. Eso está bastante bien. Como ya sabemos, las tasas de interés están carísimas. Vean eso. Mensual 2.33 efectivo anual 31.85. Sí, ya estamos viendo que nos acercamos al 32%. Si pueden evitar comprar a cuotas, evítenlo. Si no, que sea la menor cantidad de cuotas posible. Por favor, amigos míos. Y bueno, en verdad, creo que eso es todo por hoy. Después podemos comparar esta y la clásica. O sea, así como ya hemos comparado algunas tarjetas antes, podemos comparar aquí en Bancolombia por categorías. Digamos, las clásicas, luego las Gold, luego las Platinum, de las distintas franquicias y así sucesivamente. ¿Qué opinan de eso? ¿O cuáles tarjetas deberíamos comparar? ¿O de cuáles tarjetas deberíamos hablar? Recuerden que aquí yo todo lo hago por y para ustedes. Entonces, simplemente déjenme saber qué es lo que quieren. Sus deseos son órdenes. Simplemente tengan un poco de paciencia que tengo varios videos pendientes. Pero nada, no siendo más amigos. Hasta la próxima. Uy, no había cambiado la pantalla. Bueno, hasta la próxima amigos. Nos vemos pronto.